Ahora sí señores, se viene, se viene, se viene el hábil, sigue el hábil, sigue el hábil, la pisa, frente a Botineria, ya mete para Fernández, habilitado, habilitado, Fernández, igual, Fernández, igual, Fernández, igual, Fernández, igual, Fernández, igual, goooooool, grande gata, goooooool Qué bien, pero qué bien definió, ahí está sacando la pelota, está habilitando el taco del jugador de San Lorenzo Almagro, del defensor, arranca la gata, se para, qué lindo amague, en el amague cambió la pierna, al hacer el amague, el arquero fue a buscarlo, y Gastón Fernández con la otra pierna, la tocó al otro lugar, un gol de magnífica factura personal, qué lindo, qué bien que definió Gastón Fernández Yo te digo que habilitado y bueno, me da bola, necesidad de la técnica, es un fenómeno Cuando a mí la técnica